Aún estás a tiempo para realizar un calendario de adviento para los tuyos en casa. Lo único que necesitas son cilindros de cartón, tijeras, diurex, hojas y plumas. Primero corta los rollos por mitad para después formar pequeñas cajitas con estos. Fracciona las hojas para tener 24 papelitos. En cada papelito coloca un mensaje, por ejemplo, Consciéntete con un dulce del bote pequeño. Vete al espejo y recuérdate una de tus mayores virtudes. Come una galleta del bote mediano. Regálale una llamada a alguien especial para ti. Recuerda uno de los momentos más lindos que viviste este año. Regala un juguete o ropa a alguien que lo necesita. Ya que formaste las 24 cajitas, numéralas y mételas dentro del bote toque mágico Villa Navideña Grande. Decora tu casa con este original y temático bote y abre desde el primero de diciembre hasta el 24 una cajita por día. Compártenos, ¿qué otras ideas de mensajes colocarías tú?